Hoy tenemos a Javier Roca, que es uno de los más reputados BFX Supervisors que tenemos en España. Él está trabajando en Canadá ahora, haciendo un montón de producciones, un montón de pelis, cosas que no se pueden decir todavía. La trayectoria profesional empieza en 2004, más o menos, que empecé en una productora aquí en Madrid, trabajando para RTVE, la serie Cuéntame. Estuve en Inglaterra un par de años, volví a España, estuve trabajando haciendo motion graphics, que me gustaba bastante, con After Effects, un poquito de Cinema 4D. Tuve la oportunidad de trabajar en un cortometraje, trabajando con Shake, un programa muy popular que había de composición. Me gustó mucho y dije, ostras, esto es realmente lo que quiero hacer. Ya hemos creado un nuevo sistema de trabajo desde casa, estamos acostumbradísimos a comunicarnos a través de una pantalla, unos con otros, desgraciadamente, yo pienso que el contacto humano sigue siendo lo mejor, pero sí que es verdad que es muy cómodo y en ciertas situaciones, pues, digamos, que nos ha podido llegar a venir bien el haber pasado por todo esto para que ahora tengamos la oportunidad, sin tener que desplazarnos de nuestro país o nuestra ciudad, trabajar en buenos estudios, en diferentes partes del mundo, sin tener que mover nuestras familias. Yo pienso que mantener la calma en los momentos de mayor presión es una cualidad muy buena, que siempre va a venir bien. Intentar ser positivo, intentar ser creativo, ser muy creativo y... y a modo lazarillo de Tormes, intentar buscar la manera de sacar las cosas, aunque se hayan complicado y aunque no tengas muchos recursos y tal, yo creo que es una calidad muy buena. ¿Alguien que empiece ahora o que tenga pensado de que se lo sube FX y que no sepa por dónde empezar? Pues yo creo que ahora mismo hay un montón de escuelas. Esta es una de las más potentes que hay en España. Pues yo empezaría por ahí, a chequear las escuelas que hay, ver lo que ofrecen, a hacer una entrevista a lo mejor, ver qué es lo que te gusta, de los efectos visuales exactamente y probar diferentes cosas. Yo no me centraría solamente en una, probaría diferentes porque nunca se sabe. En mi trayectoria yo he pasado por un montón de diferentes departamentos hasta encontrar el que a mí me gustaba realmente y lo vas a saber. Y habrá veces que te gustarán varias cosas, por lo cual también tienes opciones. Pero ese sería mi primer paso, ver una película y decir, vale, me gusta mucho, vale, ¿qué es lo que más me gusta? Esto, ¿cómo se hace? Pues entonces hablar con escuelas y que te cuenten un poco y a partir de ahí empezar tu camino.